En medio del devastador conflicto entre Israel y Gaza, una historia de dolor y perdida ha capturado la tensión del mundo. Los familiares de Shani Nicole Luke presuntamente confirmaron su trágico fallecimiento después de que un video viral en redes sociales mostrara su cuerpo en una camioneta militar. Este impactante suceso ha sido reportado por The Washington Post y arroja luz sobre la dolorosa realidad que enfrenta la población en medio de este conflicto armado. Shani Nicole Luke, conocida también como Shan, en las redes sociales era una influyente creadora de contenido de origen alemán israelí. Aunque recientemente disfrutaba de unas vacaciones en México, país de origen de su novio, decidió regresar a Israel para asistir a un festival musical, como compartió en sus plataformas en línea. La historia de Shani Luke nos presenta a una mujer de 30 años con una amplia gama de intereses relacionados con el estilo de vida y la moda. Era una experta en la creación de Tritlux, también conocidos como Rastas en México, y destacaba como dibujante especialmente en diseño de tatuajes. Sus perfiles en redes sociales exhiben su talento artístico, que abarcaba desde diseño, estilo old school, hasta influencias de Oriente Medio y otras culturas regionales. Además de su habilidad artística, Shani era una ávida viajera. A pesar de residir en Israel, debido a su trabajo, sus publicaciones en redes sociales revelan una pasión por explorar diversos destinos, incluyendo la República Checa, Grecia y varios estados de México durante el segundo trimestre del año. A través de sus fotografías, compartía su amor por la aventura y su aprecio por la diversidad cultural en las diferentes regiones que visitaba. La vida de Shani Luke fue truncada en medio de un conflicto que ha cobrado la vida de cientos y ha dejado a más de mil personas heridas. La organización separatista palestina Hamas difundió un video del secuestro y la violencia infligida a ella y otros civiles. Un acto de brutalidad que ha conmocionado a la comunidad internacional. Su identificación se basó en sus tatuajes y las rastas que caracterizaban a esta talentosa joven de tan solo 30 años. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.